Re, sol, la Vamos con un tema De los que todos pedimos siempre Cuando nos cansamos de que no hay nada que beber ¿Quién va a comprar? Exactamente Y acá recién tuvimos el conflicto ¿Hace un ratito? No nos informes cuando nos cansamos de que no hay nada que beber ¿Quién va a comprar? ¿Colo? Mira también ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!